Uy, te estoy grabando como se meten las patas en la boca, mira Te voy a poner que esta agua se devorosa Uy, como hace Por la orilla de acá afuera Como hace un lagago Esta dentro de un envase de cotonito Es que esos cotonitos ya no me dan confianza con esa araña Yo pienso lo mismo, esa araña se esta metiendo Esa araña se esta metiendo la espalda adentro de donde sale el veneno Si Voy a quemar todo lo que hay adentro Es inmensa un lagago Lo bueno es decir cualquier cosa en el oido no va a entrar en contacto con la sangre Esta es una grabación en primer plano de la araña Uy, esta es una buena grabación Como se meten las patas adentro de la boca, la cagó A ver, por donde esta Mira, a ver, cuidado, a ver Ah, ahí estaba ya Es inmensa, mira No, no, no toque eso La grabé metiéndose a las patas adentro de la boca Voy a quemar todo lo que esta dentro Pero de ahí si Primero deja la ahí, si no se te va a arrancar No, si se No, 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 no Mira Mira Dejame grabar el ultimo minuto Como se limpia los dientes donde sale el veneno o la bebuja Los gliceros Esta es tu . 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 Pero espérame Esta es una buena imagen Bueno. ¿No va a parar? La araña está ahí nomás, o sea, mover la araña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!